1. Reyes 8. Un elisio dijo a la mujer cuyo hijo había resucitado, «Levántate y vete, tú y tu casa, a residir donde puedas, porque Yahvé ha llamado al hambre y viene ya si a la tierra por siete años». 2. Se levantó la mujer e hizo según la palabra del hombre de Dios. Se fue ella y su familia a vivir en tierra de Filisteos siete años. 3. Al cabo de los siete años volvió la mujer del país de los Filisteos y fue a apelar al rey por su casa y por su campo. 4. Estaba el rey hablando con Gehazi, criado del hombre de Dios, y le decía, «Cuéntame todas las grandes cosas que hizo elisio». 5. Estaba él contando al rey cómo había resucitado al muerto cuando llegó la mujer cuyo hijo había resucitado para apelar al rey por su casa y su campo y dijo Gehazi, «Oh mi señor, esta es la mujer y este es su hijo». Al que resucitó elisio 6 preguntó el rey a la mujer y ella se lo relató. El rey puso un eunuco a disposición de la mujer diciendo que se le devuelva todo lo suyo, con todos los productos del campo, desde el día en que ella abandonó la tierra hasta ahora. 7. Elisio fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Aram, estaba enfermo y le avisaron, «El hombre de Dios ha venido aquí». 8. Dijo el rey a Hazael, «Toma en tu mano un presente y vete al encuentro del hombre de Dios y consulta a Yahvé por su medio diciendo, «¿Sobreviviré a esta enfermedad?». 9. Fue Hazael a su encuentro, llevando en su mano un presente de todo lo mejor de Damasco, la carga de cuarenta camellos. Entró, se detuvo ante él y dijo, «Tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a ti para preguntarte, ¿Sobreviviré a esta enfermedad?». 10. Elisio le dijo, «Vete y dile, puedes vivir, pero Yahvé me ha hecho ver que de cierto morirá». 11. Y se inmovilizaron sus facciones quedándose rígido en extremo y rompió a llorar el varón de Dios. 12. Dijo Hazael, «¿Por qué llora mi señor?». Le respondió, «Porque sé el mal que vas a hacer a los israelitas. Pasarás a fuego sus fortalezas, matarás a espada a sus mejores, aplastarás a sus pequeñuelos y abrirás el vientre a sus embarazadas». 13. Dijo Hazael, «¿Pues, qué es tu siervo? ¿Cómo un perro hará cosa tan enorme?». Respondió Elisio, «Ya vea hecho que te vea como rey de Aram». 14. Partió de junto Elisio y llegó donde su señor. Le preguntó, «¿Qué te ha dicho Elisio?». Respondió, «Me ha dicho que puedes vivir». 15. A la mañana siguiente tomó una manta, la empapó en agua y la extendió sobre su rostro y murió. Reinó en su lugar Hazael. 16. El año quinto de Jorán, hijo de Ajab, rey de Israel, comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. 17. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó ocho años en Jerusalén. 18. Anduvo por el camino de los reyes de Israel como había hecho la casa de Ajab, porque se había casado con una mujer de la familia de Ajab, e hizo mal a los ojos de Yahvé. 19. Pero Yahvé no quiso destruir a Judá a causa de David su siervo según lo que le había dicho, que le daría una lámpara en su presencia para siempre. 20. En sus días se reveló Edom le bajo la mano de Judá, y se proclamaron un rey. 21. Pasó Jorá más a ir con todos sus carros. Se levantó por la noche y batió a Edom que le tenía cercado a él y a los jefes de los carros, pero el pueblo huyó a sus tiendas. 22. Así se reveló Edom le bajo la mano de Judá hasta el día de hoy. También se reveló Libna. En aquel tiempo, 23. El resto de los hechos de Joram, todo lo que hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. 24. Joram se acostó con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ocosías. 25. El año 12 de Joram, hijo de Ajab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. 26-22 años tenía Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre era Talía, hija de Omri, rey de Israel. 27-22 anduvo por el camino de la casa de Ajab, e hizo mal a los ojos de Yahvé como la casa de Ajab, porque había emparentado con la casa de Ajab. 28-22 partió con Joram, hijo de Ajab, para hacer la guerra a Hazael, rey de Aram, en Ramo de Galahad, y los arameos hirieron a Joram. 29-22 el rey Joram se volvió a Israel para curarse de las heridas que le habían infligido los arameos en Ramo cuando combatía a Hazael, rey de Aram. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó a Israel a visitar a Joram, hijo de Ajab, porque estaba enfermo.